A José Antonio Canales Rivera le tocó el turno de revelar su secreto a la audiencia después de su expulsión. Y lo hizo con valor y convencido de lo que iba a contar. Un hecho del pasado que le sucedió en plena juventud que se cayó y que ahora, varias décadas después ha decidido hacerlo público, sin tapujos. Y lo hizo por un motivo. Solidario. De apoyo. Perdí la virginidad con una persona trans, desvelaba José Antonio Canales este domingo en el debate de Secret Story. Y fue cuando, en el debate de la gala de este domingo, Canales Rivera tuvo que explicarse cuando el presentador Jordi González le pidió que lo contara. Todo sucedió cuando en una excursión a la playa con un amigo, a los 14 años, conoció a un par de chicas que les dieron mucho juego y con las que consiguieron una cita al día siguiente. El torero acabó intimando con una de ellas. Un año después, descubrió por unos amigos que era transexual y él optó por callarse y no contarlo. Este año, después de recibir la oferta de Secret Story y con ello la obligación de confesar un secreto, lo tuvo claro. A mí afortunadamente no me creó ningún trauma en absoluto, y cuando me ofrecen esto y me hablan de los secretos, tengo que decir que le di muchas vueltas. Pero como también es verdad que viendo en los medios todas las cosas que están pasando, y el acoso que está sufriendo el colectivo, pues yo desde el universo del que procedo, como es todo lo contrario, quiero darle toda la naturalidad y el respeto que merece. Jordi González, siguiendo el hilo de canales, elogió la visibilización de personas históricamente estigmatizadas por su parte. Y uno de los primeros en aplaudir dicha confesión y la forma con la que lo había hecho fue Luis Royan.